Pitaya y aparte de lo que le sigue el talentoso son adorados, muy cercanos míos, mi querida Jimena Lomori y Wally Cárdenas ¡Los Pippensar! ¡In the motherfucking house! ¡In the motherfucking house! ¡Bienvenidos! Bienvenida mi Jime, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada, estoy muy honrada de que me invitaste a tu podcast, por fin ¿Después de cuántas temporadas? ¿Cinco o seis? La segunda, con cambio de sed con cambio de todo, mi querido Deja tú, yo estoy más contento, yo pensé que nada más te iba a invitar a ti No, yo le dije, vienen los dos ¿Quieres que venga yo sola? No, 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 los dos, porque hay muchas cosas de las cuales quiero platicar No, pues adelante Vienen de Monterrey, Nuevo León los dos, para la gente que no los conozca que yo creo que la gente que no los conoce debe de vivir en una pinche cueva o algo porque sí, pues son bastante virales y bastante polémicos Polémicos tampoco tanto Polémicos creo que a lo mejor yo No, güey, o sea a raíz de ¿Y eso? ¿Polémico? Sí, no No, mi amor, tú eres guapo Talento Hermoso, talento Tiene un chilo No, hemos causado ciertas polémicas creo a raíz de los realities en los que hemos estado juntos o a lo mejor estuve yo pero creo que como pareja no tanto, ¿no amor? No, como pareja no son tan polémicas porque son de hecho como una pareja ideal como que toda la gente se visualiza y dice no, yo quiero una pareja como la de Wally como la de Jime que todo es perfecto Y eso que realmente tratamos de ser una pareja demasiado transparente Lo son O sea, una pareja que a veces nos dicen es que queremos ser como ustedes que nunca se pelean que son perfectos y es de que Hombre No, lo hemos dicho muchas veces de que oigan, nada más porque no hay cámaras en la casa o sea Porque sí, yo viví con ustedes dos pero vamos a empezar con este desmadre A ver, échale Saltaste a la fama, Jime en Big Brother o la primera vez que fuiste reportera para el área de sociales del periódico El Norte Yo andaba me sentía en mi mero mole me acuerdo que iba a los eventos yo así que yo andaba feliz en el mero mole en por todo San Peter Oye, pero siempre te gustó la farándula Siempre me gustó ¿Por qué entraste ese pedo? Siempre me gustó la farándula o sea, a ver en el Norte realmente era más como pues no era tanto del bueno, pues sí dentro del medio en Monterrey pero siempre me gustó el medio del entretenimiento yo era de ver la novela de las 6, 7, 8, 9 me escondía con las que nos apoyaban en la casa yo me metía al cuarto de ellas para ver novelas con ellas yo amo y conocía a todos los artistas por la tele entonces yo me acuerdo que yo decía de chiquita yo quiero ser actriz yo siempre sé que quería ser actriz pero ya me te la pienso y digo no no, no, no actriz ni de chiste pero siempre me llamó la atención te llamó la atención el tema de la actuación y te llega la oportunidad de entrar a Big Brother te cambió la la forma de ver la fama entrar a Big Brother y darte cuenta que no era lo que tú querías o lo que tú esperabas desde antes de entrar a Big Brother creo que me di cuenta de cómo era realmente el medio del entretenimiento que lo que yo veía en pantalla o lo que yo veía a través de una revista pues es solamente una pantalla las puras faranales entonces cuando empecé a conocer el detrás de cámaras de los artistas ahí me di cuenta pues que son humanos que son reales que tienen inseguridades que tienen miedos y ahí fue cuando dije te estabas idealizando querer ser como alguien o pensando que alguien es perfecta cuando realmente pues no somos seres humanos y todos tenemos sentimientos de inseguridades cuando empiezo a conocerlos digo no pues no todo es color de rosa ¿qué pasó? claro entonces cuando yo en esa época yo estaba demasiado vulnerable emocionalmente no estaba estable y yo empiezo a ver las inseguridades de las artistas de las actrices en específico que me causaron más inseguridades a mí porque dijiste esta persona que yo admiro que la veo como una diosa la veo diosa y ella se siente horrenda pues me siento un mamut me siento espantosa es que debería ser es bien importante esta plática a mí cuando conozco a Jime y me abre esta historia neta si tiene mucho trasfondo porque ahorita te adelantaste así muy padre preguntando por Big Brother ella cuando entró a Big Brother ya tenía un par de años ahorita que lo cuente pero estaba ya viviendo en Ciudad de México entonces ella ya tenía contacto o sea tú ya estabas en Ciudad de la Regia yo ya estaba en México realmente yo entré a Big Brother por presión de los artistas o sea que te decían güey eres muy cagada métete pues es que te amamos eres demasiado simpática te llevas con todo el mundo güey vas a ganar pero lo que no sabían es que yo llegaba a mi casa y lloraba en mi casa entonces era de es que no estoy no soy chistosa todo el día ¿qué hago? no pues creo que no no puede ser así todo el día no pero pues eso a lo mejor daba a entender o sea ellos que me veían pues yo estaba riéndome todo el día o sea ya a ver como dice Wally ya llevas dos años viviendo en México antes de entrar a Big Brother antes de Big Brother sí creo que cuatro vivas porque duraste cinco me contaste ¿no? por acá tú no estabas en el panorama yo no existía no 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 cuando Jime estuvo en Big Brother vamos salió de Big Brother ahorita lo retoma ella y cuando sale se regresa a Monterrey y ahorita platicaremos ahí nos conocemos pero tiene cinco años Jimena o cuatro antes de entrar a sí antes yo ya estaba como muy metida dentro del medio y ya tenía medio que seguidores porque yo asustaba a los famosos entonces los fans de los famosos me seguían de que ay asusta a Erick Elías asusta a Luz Bica Paleta entonces me conocían por eso ajá a lo mejor me vienen en una alfombra y dicen que ay la que siempre está con ellos entonces como si era más no tanto Jimena sino era porque yo me la pasaba con ellos entonces cuando entro a Big Brother yo siempre dije que fue la peor decisión de mi vida pero hoy que estoy ya emocionalmente bien digo fue la mejor decisión de mi vida porque hoy me siento sí a ver te puso donde tenías que estar exacto pero amor cuál era tu vulnerabilidad porque digo yo ya lo sé hay mucha gente que te ha seguido pero yo no te quería preguntar tan de de golpe cuál era tu inseguridad mi inseguridad era cuando yo entro a Big Brother empecé a tener como delirios de persecución en el aspecto de inseguridades como veía tantas cámaras entonces yo decía es que se me ve la lonja atrás es que se me ve la lonja acá enfrente es que no me voy a bañar es que me veo gorda así en pantalla entonces me voy a ver más ancha entonces sentía todo el tiempo que me veía muy mal físicamente yo todo para mí era físico bueno yo creía que todo era físico y fue un trauma para mí yo desde que entré yo ya me quería salir dije no sé qué hago aquí y la verdad entré diciendo pues es que pues actúo que tanto puedes actuar no puedes no puedes puedes actuar qué tres días cuatro días tantito si quieres igual en las entrevistas de la introducción si esta me da cabrón puede ser estás feliz estoy súper feliz me encanta estar sonriendo pero realmente no la estaba pasando nada bien y ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba pedir ayuda necesitaba terapia necesitaba más bien supe que no debería estar ahí que no era mi momento o que decías tú no es lo mío a lo mejor y saliste porque te nominaron falta de apoyo creo que tan mal estaba o sea tan mal estaba o sea la producción dijo güey sáquenla pues eso supongo porque fue como un ah mande ah Jimena el público te nominó ahorita y yo marcaron todos ahorita que pasa ahorita el público te nominó entonces imagínate yo ahí pues obviamente saco mi que marcaron ahorita pero el detrás que me digan el público te nominó claro porque me veo gorda porque me veo fea porque no soy yo porque no me estoy riendo porque esa semana para mí fue que se acabe todo que se acabe todo ya no quiero estar aquí horrible entonces pues bueno ya salí y la mejor decisión de mi vida ahora sí fue el pedir ayuda que eso yo siempre lo he dicho de necesitas aprender a pedir ayuda y que no es de débiles pedirla o sea es de valientes fuiste a terapia que fue lo que me regresé a Monterrey si la ciudad te estaba consumiendo me consumió yo ya no quería regresar jamás a la ciudad de México y creo que más bien fue la mejor decisión de mi vida porque hoy está aquí con y ahí aparece el señor Waluigi Cárdenas hijo de tu madre cómo apareces güey en el panorama yo sé que ustedes dos se conocían igual desde chiquitos luego les voy a poner una foto te la voy a mandar Santiago para que la pongas una foto de ellos que se conocen desde que son niños se estaba comiendo los quequitos del cumpleañero güey en esa fiesta no vas a estar hablando de mí hablando de ese tema estoy así ahorita que seguro está viendo la foto en este momento salgo así encima del pastel no era nuestra fiesta era de una prima de Jimena con un primo mío ajá y pues ahí es que en Monterrey los primos epa 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 no no ese es un mito no si es que ya ves que ya nos decimos tíos y tías a todos los papás por eso es el el de los primos pues yo aparezco en ese escenario güey a pesar de que estuvimos en la misma universidad en la misma generación diferentes carreras ciencias de la información ella yo derecho derecho yo derecho en la UDEM eh tengo muchas amigas que son amigas de Jimena y al final supimos que si teníamos en común pero nunca nos nunca coincidimos o al menos eso dice Jimena ¿verdad? yo no recuerdo te estaba estoqueando así que como tú espantabas a los famosos este güey iba atrás de ti no la verdad que yo conozco a Jimena igual en un momento donde no no esperábamos ninguno de los dos encontrarnos estábamos igual que en este momento en una cabina de radio ya por ahí está la historia en YouTube pero aquí no aquí no bueno pero rápidamente yo estaba ya había terminado de estudiar locución comercial y estaba en locución profesional yo sí yo también por ahí te metieron en el segundo en el segundo curso no pues a ti tú y el profesor saludos al maestro que te echó la mano y Jimena acabó y mágicamente nosotros después de llevar dos meses ya por terminar Jimena llegó las últimas dos semanas y la y me gradué y se graduó como locutora de radio profesional exactamente y comercial hombre ya no se conoce ahí nos conocemos te empiezas a mover el tapete no nada no de hecho no ninguno de los dos creo que yo lo veía sus músculos en aquel entonces ahorita ya ya no así hasta transparente era un body paint no estaba intenso yo sé también vamos a poner una foto de Wally cuando estaba mamado cuando estaba que triste no te dejes humillar no digamos que Jimena en ese momento como ya lo comentó venía con con cosas que venía sanando y saliendo y yo estaba muy enfocado a mi tema deportivo a mi tema del ejercicio entonces nos conocimos y me cayó muy bien sin saber yo que hacía ni pues ni ella lo que yo éramos completamente desconocidos o sea tú no tenías ni por ir acá güey que había estado en Big Brother no porque era dos tres viral no no es que no me va a dejar mentir el último Big Brother y la gente que nos está viendo la verdad no no tuvo tanto digo ya tenía muchos seguidores de Monterrey claro ya era muy conocida en Monterrey no ella cuando yo ya empecé a salir con ella mucha gente me decía está saliendo con Jimena Longoria y hasta yo dije ay güey que que pedo güey sabor en serio sí yo no sabía es que como lo comentó ella era más San Petrina yo soy más del sur de Monterrey pero el puro cártel de Santa claro el cártel de Santa es pa'l otro lado ok sí haz de cuenta que es el cártel de Santa San Pedro y luego el sur de Monterrey de donde yo soy de allá desde chiquito entonces cuando conozco a Jimena pues los dos nos empezamos a llevar yo yo pensaba que salía con un compañero que no voy a decir su nombre pero saludos saludos se iban juntos siempre güey después de las clases y tenías ondas con ese güey di la verdad ay nada más se ponían este es el espacio donde te puedes abrir Jimena defiéndeme ok confiésate confiésate al potro no la neta no yo tengo muchos amigos y no o sea no era digo lo podría decir no es como que pasó algo no es como que no lo podría decir pero se juntaban a ver películas y comer pizza netflix en chill exacto es de extra ritmo es que no lo voy a negar pero en Chile pero si es verdad ella siempre fue una niña pues buena de casa si si la neta tal vez tú y yo pues no no eran estás insinuando que yo soy un true man éramos éramos ya tú eres un excelente hombre y ahí se conocen te mueve ¿cómo no empiezas a cortejar güey? no empezamos si viste que ya te estaban dando vajilla es que yo dije somos amigos desde que nos conocimos me pidió mi teléfono y me invitó a salir y me dejó plantado a salir y no llegué me dejó plantado en Halloween dije que no podía le dije que no podía y pues me quedé en mi casa pero porque te dio culo la salida no porque me acuerdo que a mí siempre me a mí siempre me dijo mi mamá mi hijita hazte el rogar pero pues ya tenía treinta treinta ¿por qué? porque te hiciste el rogar y todos son Pedro de los catorce ya casados si te sigues haciendo el rogar te vas a quedar en tu casa pero bueno porque mi hijita eso te lo dije hace mucho me dejó plantado güey empezamos a a seguir hablándonos por teléfono escribiéndonos y a mí ya se me empezaba a ser raro que ya fuera mucho el no podían pasar dos días sin a mí me encantaba que nos quedábamos dormidos de eso que ay perdón me quedé dormida ajá si el cortejo o sea que nunca acabó la plática y que realmente ya me empezaba a afectar o a importar si ya no me contestaba júrate sí pero no hacía nada te enojabas y me dejabas me la regresabas como si estuviéramos saliendo pero no salíamos entonces yo le empecé a explicar a ver qué onda para dónde vamos me gustas o no te gusto pues me estás diciendo que no te gusta mi físico y no te gusta no te gustaban mamados en ese ahorita hoy te lo puedo decir ahorita sí me gusta que hoy lo puedo decir que yo decía que no me gustaba pero más bien mis inseguridades decían no me gusta porque una persona así no me va a pelar ajá entonces hasta ahorita puedo decir claro por eso yo decía que no me gustaba porque cómo me va a pelar a mí yo teniendo 35 kilos más ya sabes mis inseguridades me empezaban como a ganar claro pero estaba deli y fue por ese pedo pero por dentro pero estaba deli estaba deli la gualuche no yo yo al revés güey yo siempre busqué un estereotipo donde yo creía que eso era lo que me hacía feliz y cuando cambié por un amigo que me dijo a ver güey siempre vienes haciendo las mismas cosas y siempre fracasas estás buscando es el mismo patrón lo vas repitiendo estás repitiendo el mismo patrón porque no te das una oportunidad de conocerla güey conócela me estás cada que platicas de Jimena dices es bien graciosa es bien simpática me hace reír es que si eres muy cagado a Jimena sí eres muy cagado oye la gente cree que es muy extrovertida tú la conociste primero es muy introvertida y después ya que agarra confianza se abre en un principio mis amigos me decían eh güey es bien mamona sí es bien mamona güey llegamos a la reunión y Jimena pues callada mientras conocía y todos le caímos mal y yo no dejen que agarre confianza sí oigan sáquenme plática porque ahí sí platico o quítenle el teléfono también esa es otra los que no conocen a Jimena tiene una codependencia severa al dispositivo móvil pero porque está muy cercana oye mejor llama el trabajo 24 7 es muy cercana a las redes sociales y está grabando todo el día es por eso exacto sí pero en casa yo sí es algo que no me puedo quejar güey o sea la neta tú has convivido con nosotros pero yo en estos 6 años de noviazgo y 5 ahora que vamos a cumplir de matrimonio nunca nunca he podido decir chin pela más a su teléfono que a mí o chin está dejando de hacer algo por el teléfono no claro que a ver no es que si pasa güey si pasa que yo lo uso menos llegó a pasar en algún momento hasta ahorita le pusiste un alto así de Jimena te la estás bañando ya con el teléfono no pero creo que en la noche sí lo pusimos una vez que le dije creo que teníamos una una formas de antes de dormir muy bonitas era ver alguna película o algún programa rápido apagarlo hacer una pequeña oración juntos y luego dormirnos y empezamos a perderlo y llegó el punto que pues los dos con el teléfono y de repente volteamos a ver y en qué momento ya le estamos ahora dando importancia y lo platicamos y listo o sea ya es ya estamos acostados y el teléfono está en un costado creo que como problema como tal no llegó a ser pero sí sí lo platicamos o sea sí ha sido tema pero no fue problema tú me lo dijiste a mí también en la comida en la comida que yo me empecé a llevar chamba a la hora de comer no pues güey error garrafal horrible entonces ya tenía Jime y yo ya tenía el iPad o el teléfono pues estaba acostumbrado siempre a estar soltero y vivir solo y codiciado y codiciado y si no tanto bueno empiezan en 2018 como quiera cuando lo conocí le dije que cambiara su cama duraron un año de novios y se ah que cambio de cama me tiró me tiró el colchón cuando nos cuando nos fuimos ya ahora sí cuando dijimos sí sí me gustas sí me gustas ah bueno cambié tu cama le hiciste tirar el colchón literal no es broma mi cama le dije espérame yo de los brazos de mi madre a los tuyos está bueno o sea seis años soltero como tú que padre claro claro de los brazos de mi madre a los de Fer ah claro un saludo a Fer claro bueno entonces te hace tirar el colchón sí ya cuando nos decidimos dar el paso a los cuantos meses cuantos años se fueron a vivir juntos no no nos fuimos a vivir juntos no mis suegros un saludo también para ellos siempre fueron old school de decir no es provincia salir de blanco de mi casa bien bien digo obviamente mi suegra nos echaba la mano sí o sea los fines de semana que mis papás iban al rancho y así si era de que si mi suegra mi suegra era buena onda de viernes a domingo vivimos juntos si mi suegra se iba al rancho y y mi suegra decía bueno ándale jime y se quedaba conmigo los fines de semana saludos también gracias gracias pero en ese momento ahí nos cambiamos de depa yo le decía jime a ver bueno pues este es el presupuesto para encontrar un nuevo apartamento porque se le hizo muy chiquito donde yo estaba entonces cuando dimos ese cambio ahí me dijo pues nada más que esa cama aquí se queda y si se quedó se le va a poner gasolina y se le va a prender no oye pues fui soltero muchos años compadre por eso pues bye cama bye depa bye cama bye tu ropa bye todo bye todo tú es más métete a bañar no pues casi casi me quitó el arete traía el pelo largo también azul vamos a poner una imagen de igual me lo pintó jimena oye 2018 a los 6 meses le di anillo 6 meses le di anillo tan rápido no necesitabas otra prueba nos conocimos nos conocimos a los 30 el 20 y tantos de octubre porque te invité a la fiesta de halloween pero tenemos tipo 30 entonces años a esa edad ya sabes que no quieres más que ay déjame veo las cosas buenas es esto odio no lo tiene no lo tiene no lo tiene esto me encanta de él me encanta de él entonces ya sabes creo que estás en una edad super madura para saber que quieres claro y ya no estás en una edad para perder el tiempo ay después de 5 años no siempre no por mira es como los que estudian una carrera y se retiran el último semestre exacto entonces ya sabíamos 29 años nos conocimos en un octubre decidimos formalizarlo ya en un diciembre ella y yo nos vamos por ese camino en enero nos hicimos novios enero, febrero, marzo, abril en junio le estaba dando el anillo y nos casamos en marzo del siguiente año o sea del anillo de junio hasta si un año de planeación por así decirlo más menos por así decirlo ya los dos de 30 años creo que sí como dice Jimena ambos sabíamos al menos que no queríamos exacto porque era lo que no querían en ese momento mira te voy a decir una cosa más que que quería nunca había conocido una persona que realmente me hiciera como olvidar mis defectos y explotar todas mis virtudes nunca y él me hizo realmente creer en mí yo lo veía y decía es el ejemplo perfecto para mis hijos eso es lo que yo quiero en un hombre entonces yo ya sabía no tanto ay que me hicieron quien me hizo daño no sino lo que yo llenaba lo mejor los vacíos que yo tenía que a lo mejor llené con alguna otra persona él no llenó vacíos él vino como a complementar todo lo que yo estaba a reforzar todo exacto él reforzó lo que yo pues ahí tenía a lo mejor apagada pero no es como que él llenó los huecos él me vino a complementar totalmente como una persona y me hizo explotar todo lo que yo tenía qué hermoso qué tienes que decir ante eso no pendejo no sí sí la verdad yo en un principio siempre creí no merecer cuando yo la conozco siempre tenía en mi mente lo que acabas de decir hace rato pues no yo soy un cabrón yo pues en ese momento físicamente estás bien entonces estás dedicándote a ti solo a que lo que trabajas te lo gastas en ti en que puedes salir sin decirle a nadie entonces cuando conoces una persona que te está moviendo el tapete en lo intelectual y en lo sentimental por encima del físico mucha gente sí me cuestionó tú qué haces ahí si si no machean y si tú ese no es el perfil con quien has estado tú tú es porque es famosa tú porque yo decía a ver fama le estás llamando que en ese momento sí a Granada güey eran hablando de números porque hoy en día todo es números en redes la primera vez que intercambiamos le ayudé a grabar un video para la cabina que se lo mandé tenía 101 mil o 102 104 mil seguidores no yo me quedé wow le dije wow me acuerdo wow pero decías o sea si es entonces famosa pero hasta ahí no como todos es que no es la mujer de Televisa y estuvo en Big Brother cuando ella me platica le digo ¿quieres que te vea? me dice por favor no me veas es fecha que yo no no te metes a indagar en ese tipo de pendejada nunca vi su porque ella lo pidió y la verdad pues si me está diciendo no me gusta quien fui en ese momento no tienes por qué meterte pues es que cuando no eres tú emocionalmente creo que ni tú te gustas no es como una actividad extracorporada y que te ves y no eres tú ve mi cara estoy triste me veo rara me veo diferente exacto o sea me desconozco sí claro como persona o sea me desconozco no es que sí como si fuera una botarga así que te sales no parecía botarla así me sentía es que es verdad güey fue un tema que la gente nos señaló o al menos a mí mucho yo le decía a Jim en un principio y lo reconozco es que no hay que decir que andamos querían ocultar su relación yo 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 ella no ella no yo el día bueno pero güey tú lo podrías ocultar pero Jim en ese momento teniendo 104 mil seguidores era imposible de esconder porque se empezaba no y aparte pues eres parte de mi vida y yo comparto mi vida sí pero en el aspecto yo decía no digas todavía en mi mente era y lo voy a decir por primera vez ahí así se lo practiqué pero por primera vez el día cenando ahí era una mesa así que le propuse que fuera mi novia yo tenía mucho temor una por decir a la gente realmente que tenía una relación ajá tristemente muchos hombres temías temías que se te fuera tu ganado la verdad que sí es la primera vez que lo digo sí ay qué gacho no la verdad güey tenía ese temor de decir cerré las puertas y luego tenía otro temor sé que hoy en día las redes son muy crueles muy y desde el momento que que ya dijera Jim aquí vamos a andar a mí me iban a voltear a ver a señalar de ah no es el estilo de Wally entonces está por conveniencia y chingado güey yo le decía no quiero entonces mejor no subas o sea eran esos dos lados cuando me dijo no yo esto es lo que hago y en ese momento Jim compartía toda su vida a su abuelita a su mamá y era muy a Kasky sí Kasky Kasky peado y muy querida entonces me subió en ese instante una locura hermano yo tenía creo tres mil cuatro mil por decir números la verdad a mí sí me valen madre se disparó creo que veinte o treinta mil en ese instante de golpe papapasonaba tuve que tuve que prestarle celular para que le picara a silenciarlas desactivar todas las notificaciones y desde ahí creo que si le haces daño sí no recibí muchos mensajes ese día todos los y si se te ocurre faltarle al respeto porque tú eres un cabrón porque tú eres un pipipi y yo güey sí güey y porque he sido así entonces no merece uno ser feliz claro no merece uno encontrar una buena mujer y es que no creo que es cambiar güey porque no tienes nada es que puedes evolucionar puedes evolucionar también es evolucionar pero yo creo que no porque son prioridades es que en el momento estás disfrutando lo que tienes si estás soltero y estás disfrutando tu soltería ese es un momento brincaste ahora dar un paso se disfruta no es que tengas que obligado tener que decir estoy cambiando por dentro no antes decidiste estar en una en la soltería ahora en una relación y ambas eres una persona nueva claro no 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 lo que digo son prioridades también y lo padre güey fue que como ella venía de sanar su su tema y yo estaba súper disciplinado con el mío sí se embonaron perfecto claro güey yo le bajé dieta forever bueno ese fue empezamos dieta me dice me ayudas me cuenta su historia le dije claro que te ayudo y empezamos 90 días a entrenar y ahí la gente empezó también ya la quieres cambiar no te gusta con sobrepeso y yo güey yo he aprendido con ella a mí no me hiciste la pregunta pero que tiene o sea Wally de dónde surgió de Jimena y hoy públicamente lo vuelvo a decir tú ya ya lo sabías como mi amigo que a mí que me dicen tú de dónde surgiste de que la señora era famosa empecé a entrar en su vida y me cayó de rebote te salpicó sí y en un principio yo no quería y ella me ha empujado y algo que está muy cagado es que siempre te has mantenido con tu apellido y Jimena con su apellido güey ya no es de que Jimena Cárdenas no siempre has dicho Jimena Logoria igual y Cárdenas o sea como que son muy respetuosos en ese sentido de cada quien es un individual me queda claro hermano que lo poquito o mucho que hoy tengo o hoy soy en este en este medio es gracias a mi esposa o sea a mí no me causa conflicto aceptarlo porque ella me ha hecho y me ha ayudado a trabajar todos los días en que si he crecido ha sido gracias a que algo estoy haciendo bien pero ya te gustó la fama hijo sigue siendo para mí un tema complicado no te gusta tienes un lado muy bonito que me siento bien padre que me sigan pidiendo una foto a mí me sorprende pero también yo hay muchos días que me detengo a decir Dios mío es que digo tú también sabes creo que estar dentro del huracán literal es difícil ser juzgado que te juzguen que quieras salir a hablar explicar algo que no que por qué tengo que salir a explicar algo o sea simplemente lo que hemos trabajado mucho como pareja es si x si inventan algo si dicen algo siempre nos volteamos a ver mi amor cómo estamos tú y yo bien estamos en paz sí me amas te amo estamos juntos nos vale pepino la vida oye a ver díganme algo estaban perfectamente compenetrados se machaban perfecto tú le aportabas todas las debilidades de jime en qué momento deciden que es una buena idea compartir su relación en redes sociales y aparte después brincarle ya al reality show que eso está cabrón estar en inseparables cómo fue para usted la negociación de le voy a entrar cómo le hacemos mira al principio yo no quería porque un reality antes fue el big brother años antes pero a mí me daba mucho pánico que a mí lo que me hundió fueron los comentarios negativos de gente que no me conoce eso a mí me tumbó terminé internada lo sané que dije me da pánico para qué regresar para qué para qué si ahorita estoy perfecta en las redes me subo cuando quiero estoy comprometida ya me casé estoy sana madura formal casi pero creo que cuando casi no cuando lo platicamos creo que ahí fue cuando dije nos están nos ponen el proyecto sobre la mesa como pareja se toma la decisión mi amor tú qué sientes tú qué quieres y yo yo por mi por reality pues no quiero pero tú eres mi paz si voy a estar contigo nos van a quitar el celular qué podría pasar afuera que me importe tú me vas a dar seguridad y yo me acuerdo que decía bueno si me siento insegura pues volteo y lo abrazo si quiero llorar pues lo volteo si llevamos poco fue en 2020 pero no esta primera oportunidad llegó en el 19 pero se pospuso para la primera temporada se pospuso sí y luego se cambió o sea ya se les había buscado para la primera temporada de inseparables en la segunda temporada de inseparables no sé si era para la primera de inseparables o cuando la iban a grabar primero no era la misma que hicimos pero fue fue pandemia y la y se aplazó sí bueno se aplazó con con opción a que se cancelara o sea nos tuvieron abiertos porque no no sabían que iba a pasar de hecho ese fin literal ese fin creo que fue en abril marzo cerraron aeropuertos en Colombia por eso sí por eso se movió nos fuimos porque ellos querían que viajáramos y allá encerrarnos no sabían que tan grande era que cómo iba a ser el pedo del COVID de hecho cuando nos volvieron a marcar de que se retoma el proyecto fue de que oiga nos pueden esperar dos semanas porque no sé si estoy embarazada nada más deja que me baje y te aviso ajá y ahí fue cuando dijimos que sí con así tal cual pero con otras palabras porque cuando se pospone dijimos ok nada más que ya tenemos contratos firmados tomamos la decisión Jimena se me acerca y me dice está esta opción nos hablaron gente de Televisa nos buscan por medio de la agencia en la que estábamos en Monterrey un saludo ellos tramitaron todos la verdad muy profesionales nos dijeron les están ofreciendo esto que les late me acuerdo que modificamos ellos dijeron creo que se puede pedir más de esta parte etcétera nos ponen sobre la mesa Jimena me dice solo estamos tú y yo no hay nada más que nos detenga queremos ser papás pero si nos está cayendo esta oportunidad vamos a intentarlo entonces dijimos sí se cancela o se pospone y ahí Jimena dice oye espérame pero mi sueño es ser mamá entonces vamos a decir que sí el próximo año pero vamos a intentar embarazarnos y si pega va a ser la respuesta que Dios quiere y ya había pegado no ahí todavía no ahí todavía no todavía no porque llegó a tiempo entonces dejamos de hacer la tarea entonces cuando ya se cancela empezamos a hacer la tarea y un mes y nada Jimena triste dos meses tres y pega en octubre septiembre agosto septiembre septiembre Jimena me da la noticia que dos meses a las seis semanas ¿qué? fue cuando ocho a las ocho semanas sí exactamente digo es un tema delicado pero pues son no personas que siempre lo han compartido todo en redes sociales y si en octubre de veinte sí quedaste embarazada y perdieron a a baby Chema así es José María Jimena sigue siendo un tema que a la fecha pues sí claro se aprende dice bien aprendes a vivir aprendes a vivir con eso o sea nunca lo superas y aprendes a vivir con el dolor fue una toma de decisión en conjunto igual Jimena se sentó cuando nos tocó de saber que no su corazón no no latía no había corazón Jimena dice ¿qué onda? pues le tienen que hacer un legrado y era pandemia entonces nadie puede entrar solo tu esposo entonces se vuelve aún más complicado más delicado más delicado y más frío y más que habíamos como fue el primer embarazo caes en el pues es que no hay que decir nada hasta después de los tres meses que van a opinar las redes sociales señalados entonces creo que cuando lo perdemos dices yo ahora tengo que comunicar que estaba embarazada y que lo perdí y que me van a ser legrada y como que ¿por qué decirlo? hasta que claro todo lo malo nadie me acompañó lo bonito más que mi esposo ¿sabes? o sea como y la gente solamente quiere saber lo bueno y lo malo le da más morbo y te ataca por el pedo de que no pasó sí es la verdad es un proceso muy difícil que hoy sí invito a la gente que nos está escuchando a que no hay que es mi humilde opinión y lo que a nosotros nos funcionó y lo que yo voy a volver a hacer si Dios nos regala esta oportunidad en el momento que tú sabes que a tu pareja ya no ya no le bajó y que hicieron una prueba y están embarazados yo sí te aconsejo y te invito a que se lo compartas a los seres que más amas porque cuando pasen las cosas difíciles son los que van a estar abrazándote son los que van a estar apoyándote entonces esa esa ideología que vienen de tiempo atrás de me voy a esperar tres meses la la respeto quien lo haga la respeto solo digo que no tienes que esperar ¿a qué? a que sea una mala noticia entonces la oculto y la vivo solo con mi pareja yo digo es un tema de tabú es lo que te digo respeto a quien lo haga mira el dolor que uno vive de mujer no lo puedo ni imaginar si como hombre te destroza el alma que de hecho ahí fue cuando aprendí que he escuchado algunas amigas que también han perdido un bebé que dices es que es lo peor que he vivido en mi vida el peor sentimiento pero algo que me di cuenta y algo que también me gustaría compartir es que que también debemos de pensar en nuestras parejas como tú eres la mamá y como tú tienes al bebé dices consiénteme es que yo estoy triste es que me tengo que quedar en cama es que me tengo que o sea sí pero él también tiene la ilusión él también quiere ser papá él también tiene el dolor aunque a lo mejor nosotros decimos es que no sabes lo que yo sentí sí el tema es más físico en el de la mujer emocionalmente pero estamos igual estamos igual nos tocó bueno vivirlo como dice Jime todo junto no decirlo se sienta en la cama me dice bueno quiero compartirlo ¿cómo lo hacemos? bueno como tú decidas grabo un video comparto después yo también unas palabras no no te puedo explicar cuando subimos ese video la cantidad de respuesta de la gente en cuanto a cariño pero yo me quedo con me sobran de verdad me faltan dedos de las dos manos para decirte cuántos conocidos seres queridos impresionante me escribieron diciéndome yo perdí uno yo perdí dos es más común mucha gente cercana es que es más común de lo que la gente que nos está escuchando cree es muy común la estadística es muy alta la estadística es muy alta muy alta y nadie te lo cuenta y nadie te lo explica entonces cuando yo lo subo y veo que me empiezan a escribir y marcar amigos de la infancia y me dicen güey estoy llorando con su video llevo dos y no le había contado a nadie y yo llevo uno y de mi bolita de amigos pues yo también y empiezas a saber que hasta nuestros propios papás claro y de que ay yo perdí tres y era de güey yo me acuerdo y porque nunca me contaron nada ¿cómo? sí nuestros suegros nos contaron y mi papá así decías ¿en qué momento y ahora me vengo a enterar a mis treinta y tantos años? nos tocó vivir lo difícil lo compartimos sanas un poco sí aunque también hay gente ¿cómo lo sanaron? yo creo que un día que estaba con Jimena a la fecha no lo he sanado pero lo solté pero lo has trabajado lo he trabajado en terapia lo he trabajado con mi círculo más cercano tú lo sabes yo creo que el día que decidí hacer algo al respecto me enfoqué en Jimena mi esposa mi esposa está sufriendo está sufriendo hay que ser bueno y que te ayudo y que te paso porque para nosotros fue el doble de difícil porque ella es una mujer feliz que todos los días tiene que estar feliz se graba compartiendo alegría justo la gente se daba cuenta ella me escribían mucho sus ojos tristes ¿qué te pasa? tus ojos tus ojos y yo es que al público no lo puedes engañar no hay forma está cabrón al público no lo puedes engañar yo la veía llorar y la veía después grabar algo de su trabajo o la veía haciendo un chiste y al dejar el celular estaba rota güey y iba y la abrazaba y la consentía hasta que llegó un punto yo estaba por dentro hecho mierda porque lo que yo quería era un abrazo pero yo no podía pedirlo porque yo necesitaba si tú tenías que ser la figura de fortaleza un día comiendo yo y Jim en un costado trueno algo me contesta y le digo hasta la madre discutimos y le digo yo también siento y me paro y le dije yo también me está doliendo yo también quería ser papá yo también sueño con mi hijo y me paré y me acuerdo que me salí y me fui del departamento no de irme de día sino me salí sí 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 para me fui a la camioneta no no me fui a manejar y me acuerdo que regresé y tenía una carta de Jim en la mesa en la cena con la cena y diciéndome perdón es cierto me enfoqué tanto en que yo nada más sufro que no me di cuenta que también tú que estabas ahí pues es que no es tanto que me enfocara sino pues estás así o sea no vueltas a ver a nadie sí tu dolor te gana ni lo piensas tu dolor te gana y es un sentimiento pues que obviamente pues no es como que tú nunca lo habías sentido nunca pero es lo peor que puedo sentir o sea no sé y ahorita que soy mamá y ahorita que soy mamá sí pues es el tus hijos es me abrazó ahí le dije gracias yo era lo único que necesitaba saber que que entendieras que yo también estoy en un duelo igual que tú y eso no me hizo como curarme no pero para mí ya es ay ya sabe que a mí también me duele entonces si yo yo no traigo energía para poder dar ese extra y creo que nos ayudó mucho para liberar y el hecho de liberar también para mí una forma de terapia también son mis redes entonces pues empezamos a grabar muchos videos juntos empezamos a bailar ahí empezamos a bailar a hacer tonterías me involucraba y no es fingir yo siempre he dicho si a veces estoy rota y me ven divertida en mis videos a veces es cuando más chistosa soy porque es como también una terapia cuando más vulnerable y cuando más real puedes demostrar que de hecho hay amigas que saben eso y a veces cuando me ven demasiado cagada es de ¿estás triste? o realmente si estás muy contenta estás atravesando por una tragedia y yo de que no en esta ocasión si estoy contenta pero si creo que estoy muy creativa cuando estoy a veces medio tristonga si aparte volvemos a lo mismo hemos sido una pareja que hemos sido aparte de esposos y confidentes amigos entonces ahí entendimos que que la única forma era agarrarnos más fuerte de la mano y seguirle echando ganas cuando estás luchando también hoy la gente no puede ver una pareja feliz porque entonces hay que encontrarle que el que es el error de ella el error de ella la piedrita en el arroz a huevo y eso era para nosotros como chingado pero si se puede o sea broncas broncas tenemos todo el mundo la más es la forma en la que las las abordas y las superamos o sea tú sabes que somos una persona que siempre me equivoco la mayoría de las veces yo soy honesto pero tratamos de que como pareja también como amigos el sentarte a decir cómo podemos ser mejores claro de qué forma en lo laboral en lo personal porque si uno hace algo entonces lo critican al otro y si no lo hace ella me critican a mí güey me preguntaste la fama si por mí fuera en mucho tiempo yo ya me hubiera bajado de esto de plano de plano hermano a mí me gusta estar atrás si el tema de manejar los hilos de la producción a mí me encanta ella me empuja porque ella también me dice a ver güey que te vaya y aparte dice pues es otro ingreso güey la gente no logra entender que también esto se monetiza güey oye sanan todo este trago amargo y no vamos al reality y se van al reality dijeron güey vamos a despejarnos vámonos al reality y vamos a ver qué pasa porque yo estuve también con ustedes en inseparables gracias a Dios tenemos que decir que la neta cuando nos enteramos que Potro iba a ir fue de puta mi amor no te vayas a pelear con él y les voy a decir algo porque a mí se parece que tienen carácter muy parecidos te voy a decir algo yo en el momento que nos sientan a todos en inseparables a todas las parejas y hoy conozco y la chingada yo pensé que el famoso era Wally yo dije güey este cabrón es el vocalista de la arrolladora banda de limón estúpido no le descuerda y de repente ya me entero y empezamos a platicar y todo y me di cuenta que entonces la celebridad claro era Jime la famosa siempre ha sido ella güey ya a mí me ha tocado es que llegaste muy buchón también no güey un pantalón negro y cuadritos con una camisa blanca fajada una cadena y unos tenis ferragamo los tenis pero cadena esta es la única y porque alguien me la prometió estamos hablando de otra cosa no de cadenas no bueno cuando llega esa oportunidad rápida de irnos a ese reality Jime dice se va a retomar el reality y Jime es que no sé si estoy embarazada porque ya estábamos intentando otra vez si le baja vamos es la señal que Dios nos está mandando y si no el mejor regalo otra vez o sea las dos noticias iba a ser como bueno va felices chicle y pega están en chicle y pega nos fuimos llegamos a Colombia con toda la actitud la verdad ese reality ha sido de las mejores experiencias dentro de ese reality fue lo máximo como pareja que nos hizo crecer mucho y conocernos mucho más si les gustó la mejor la mejor el mejor reality de los tres que gracias a Dios me ha podido dar la vida me quedo con ese reality estamos hablando de grabándolo si afuera la convivencia ah ok no afuera la convivencia vamos por partes si exacto adentro vamos el tema dentro como se vivió dentro de inseparables para ustedes a mi me encantó y en la en la etapa en la que entramos estábamos recién casados sin hijos sin preocupaciones afuera dejando el celular y que realmente me valiera dejar el celular ni pensé porque pues no tenía preocupaciones no la única persona que cuando tengo el celular la única persona que te importaba era Wally y estaba contigo ahí gozosos feliz y siempre desde novios nuestros papás nos han apoyado si jime se vino a México yo estuve viviendo en diferentes lugares de México durante los últimos años entonces nosotros sabíamos nuestros papás nos apoyan donde estamos la persona que me importa está enfrente estábamos yo si yo te conocí a ti conocí a Yurem Mariacel entonces yo digo wow we voy a hacer un proyecto con gente con gente muy cool que yo sé que son famosos y admiro a cierto punto le dije a Jimena que padre entramos te conozco yo si le dije a Jimena chingada amor porque el contrato dice que pues no te puedes pelear ¿verdad? el que pega se va el que pega se va y yo lo que conocía de ti es que la neta el potriz nos sorprendió la verdad lo juzgamos sin conocerlo no lo juzgamos espérame porque ahí si sería llegaste con prejuicios exactamente con una idea porque prejuicio sería que yo me comporte o Jimena de una forma y desde el día uno nos portamos como somos al día de hoy más bien era como creíamos lo que veíamos es que él es así es que él va a pelear es que él y era de y ojo no es crítica porque yo dije voy a chocar con él porque hasta cierto punto yo también tengo muchas cosas yo también tengo muchas cosas que él tiene claro eso vamos a chocar y yo sé y yo le decía Jimena si a mí me rompen el límite yo no me va a importar que me corran me voy a pelear no iba a hacer los golpes pero si iba a decir no te vas a dejar yo sé que todos son muy famosos y en el medio hay gente que el ego lo tiene tan alto que yo no iba a permitir que me sean chiquito a eso voy tú sabes que las parejas había unos que se sentían más que el otro por ser famosos de Carlos Trejo no vas a hablar sí como dice Jimena yo sí comparto un writing increíble que al día de hoy me ha dejado grandes amistades tú eres uno de ellos definitivo no quiero dejar pasar a Helen muy padre no lo pudieron transmitir lo que tú sabes que realmente pasó ahí adentro pero por eso estamos acá para desmenuzar y contar lo que en verdad pasó nunca hablamos del programa sí una vez estaban luchando por tres millones de pesos porque yo decidí irme a la chingada de ahí yo me la estaba pasando muy mal ustedes estaban ahí yo les dije güey me la estoy pasando muy mal y me acuerdo que le rogábamos a otro por favor no güey no te vayas sí yo no quería que te fueras te fuiste y me pasaste la batuta del más odiado afuera porque adentro no entendía la gente que Jim y yo es que ustedes pelean bien feo vato jamás tuvimos una discusión y el que quiera que lo salga decir adentro Jim y yo de una magnitud de decir cuando la regué en un juego igual que tú y que nos enojamos con la pareja porque sos del dragón y tercera dimensión no vas a estar hablando maldito dragón fue una dinámica de armar un dragón con tu pareja no nos salió bien se la resumo le hablé feo a mi esposa no en maldiciones sino me desesperé aventé las cosas eso pasa en la vida diaria eso pasa en las relaciones en los noviazgos en el matrimonio y está mal siempre y cuando excedas las groserías siempre y cuando la falta de respeto la falta de respeto acá no fue estresarnos acabar sentarnos platicar pedir perdón que nosotros tenemos carnazada en la sangre el hecho de ser regios somos más golpeados hablar se escucha más intenso se escucha más porque te hablas así pero te voy a decir algo que el público está en su casa cómodamente viendo el programa cambiándole se queda y critica lo que pasa pero ellos no saben todo lo que está pasando detrás de estos juegos 18 horas para llegar a ese 18 horas esperando un turno para participar estás alejado de tu pareja en contenedores completamente diferentes en medio de la selva en Colombia sin comer sin tomar sin dormir nada o sea estás muy vulnerable y cualquier cosa te puede detonar explotar como pasaban en estos juegos precisamente a eso te orillaba y la gente y el público critica sin saber qué es lo que está pasando algo que también tienen que entender el público por ejemplo es que los realities esa es tu realidad en ese momento ahí adentro en el momento en ese momento sí mientras lo estamos grabando si a lo mejor nos enojamos porque se cayó una cereza en el juego porque era agarrar cerezas es es un pedo grande se cayó la cereza y con eso íbamos a ganar y tu mundo gira en torno a ese pedo exacto si es muy cerca de nuestra realidad yo siempre lo dije Jimena yo sí leo las críticas y sí en ese instante cuando vienen de familiares que quieres porque a mí me encanta que mi mamá o mi papá me hubieran dicho oye mijito así me lo dijeron te pusiste muy mal y te enojaste y le dije mamá si es un juego que tiene cierto de realidad sí porque esa es nuestra realidad ahí adentro claro y ese es nuestro sueño y ese soy es una persona competitiva que intento ganar pero yo dejé muy claro que el que intenta ganar siempre le dio la mano a todos a todos ya que tener algo en cuenta la edición siempre juega un papel cabrón en todos los realities la edición te puede hacer o te puede hundir pero tal cual me lo hicieron a mí güey o sea bueno como pareja cuando de trece parejas once quitándonos a nosotros y solo restando a una once parejas tenemos una relación de amistad muy buena y a lo mejor con seis excelente no puede ser que lo que pintaron afuera era que ah los odiados cuando si era de que nosotros nos veíamos en la tele y nos sorprendíamos también de ¿por qué me pusieron esa cara? ¿por qué soy tan malo? ¿por qué yo no pensé eso? ¿me odio? ¿qué pasa? y en la poca conocimiento o en la poco historial mío como tú dices tú ya estás forjado Jimena ya están forjadas son personas con un camino y un talento más grande uno va empezando y te chocas con la realidad de gente que te empieza a señalar y criticar cuando tú sales y dices lo hice increíble güey y fui bueno salimos triunfando no salimos y dices ojalá salga ya este proyecto güey me voy a ver cabrón lo hice increíble y aparte mi amor crecimos como pareja es que crecimos hoy te puedo decir cuando vemos eso decíamos no por eso pero es la edición claro ustedes como pareja como relación si se fortalecieron y quedaron cabrones lo que decía Wally que es muy pegado a nuestra realidad era que por ejemplo volvemos al ejemplo de la cereza si se enojó Wally por la cereza anílate con las imágenes de la cereza no 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 a veces nos no sé si discutíamos por algo o sentíamos algo así como que de frustración lo poníamos como en la vida real de la forma en que reaccionábamos mi amor a ver es que te quedaste trabada si eso te pasa en la vida real no te puedes quedar trabada entonces porque así es como eso nos ayudó mucho pongo el mejor ejemplo hermano del reality de la cereza con la realidad sale mi esposa hay una persona que nos apoya de repente manejando verdad en esta ciudad que no conocemos pues nos apoyan y ese día no pudo asistir y mi esposa manejó el primer día pum choca no choca me chocan le pegan bueno es el no es que es el mismo ejemplo me habla casi llorando privada llorando es que es que me pegaron operación cereza a ver si yo a ver tranquila me quedé más en paz porque Mateo estaba con nosotros en la casa con la persona que me apoye conmigo y le digo a ver ¿estás bien? sí ¿qué le pasó a la camioneta? x no sé ¿no te has bajado? no no te bajes háblen el seguro a eso voy que esta realidad es lo mismo que el juego no te puedes congelar tienes que actuar entonces te escuchan como regio a ver amor ponte las pilas no pasa nada agarra la guantera saca el el riflo el riflo ¿sí me explico? cuando dicen ay es que le habló bien golpeado no en situaciones tienes que actuar claro y más imagínate gracias a Dios no pero si estuviera mi hijo a ver señora póngase pilas solucionar entonces de la realidad hoy en día a la que vives dentro de ese programa tú eras mi hermano ahí adentro te vuelves a un nivel de de unión muy cerda güey sí güey al grado yo si recordarás el juego que decidimos pararnos en la línea porque tú necesitabas ganarlo y yo me lo quedo como en la plaza de toros en la plaza de toros un juego que pudo ser nuestro y ahí también lo dices en la realidad hoy en esta realidad tú sabes que podría dejar de hacer algo sí que cuente con ustedes claro y eso la gente no lo ve porque se quedan más con el quisiste apoyar al tóxico ese hermano güey sí voltear a tu casa a ver si tú apoyarías a tu primo a tu hermano a tu papá a tu mamá güey 100% y gracias a dios porque hoy también lo puedo decir públicamente esa amistad yo salí y se abrieron puertas porque tú también me apoyaste para el segundo proyecto claro ya estaba en la lista y me habían bajado por llegar a la final para los que no saben hice guerreros que salió primero al aire que inseparables sí pero cuando me invitan a guerreros me dicen sí siempre y cuando te eliminen antes de cierta semana de inseparables nos va muy bien en inseparables llegamos a la final entonces en automático ¿les duele haber perdido la final? no siempre se lo dije siempre de hecho después cuando estábamos viendo el reality o se lo robaron no 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 y la forma en que nos pintaron la forma en que la gente nos estaba viendo dijimos gracias a Dios gracias Dios no ganamos porque hubiera sido un gane con mal sabor de boca y aparte pero con tres millones ¿no? o sea no 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 de hecho nos ganamos unos cuatro dividimos el premio de tres es más fue casi la mitad o sea se dividieron el premio sí yo no me enteré de eso pues bueno ahorita llegamos a eso pero sí porque porque está padre explicar eso y lo que ganó la primer o sea María Celia Adrián ellos ganaron uno ochocientos y nosotros uno cien uno nueve y uno cien uno ocho ochenta y uno ciento veinte ajá y yo feliz una porque desde que entramos Kim y yo dijimos creo que se lo va a llevar María Celia Adrián sí eso dijimos desde sin sin conocerlos porque decías son de casa también no además de que era para mí la más famosa que estaba dentro del 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 programa junto pues contigo también creo que eras de los y Bobby cada uno en su historia cada uno en su red pero creo que eran los más famosos aparte yo dije wey Adrián súper atlético ella bien intensa competitiva en el tema físico dije aferradísima sí no neta guau para competir cuando fuimos pasando la semana nosotros llevamos súper bien con ellos es más yo no tengo presente una discusión con María Celia Adrián no son tipazos entonces que hayan ganado y nosotros también ganar premio yo le dije Jimena gracias a Dios sí sentí y quería ganar sí porque creí que hicimos lo suficiente sí como para merecerlo tanto en el tema de apoyar a los demás como en el tema de de los juegos fuimos los que los que más ganamos ganaban un chingo wey juntamos dos millones ochocientos dos millones novecientos no yo me acuerdo wey apostabas de repente como pinche viejo high roller en Las Vegas el contador el contador Wally te le fue súper bien en esa madre y yo me acuerdo que dentro de inseparables tú y yo tuvimos una plática precisamente de que me contaste todo el tema de que habían perdido al bebé y así y te dije tú no presiones porque todo va a pasar cuando tenga que pasar suena estúpido no pero todo pasa cuando tiene que pasar tal cual y siempre siempre hay un un bien en una situación como medio oscura así siempre hay un un bien oculto y llega el embarazo de Mateo ¿cómo fue? nada más hago el paréntesis antes de entrar al embarazo de Mateo porque sí quiero decirlo y públicamente no ya quedaste como un malvado tú wey no de se acaban inseparables regreso a Monterrey y en diez doce días tú me hablas y me dices y me dices oye wey hay puerta abierta tal vez a que vendrías a ser guerreros y yo ¿cómo wey? ya empezó y me escribí pues te van a escribir y me escriben de parte de Televisa y me dicen pues te podemos ofrecer esto estarías dispuesto a venir y yo guau es que Potro nos está recomendando ya sé que ya estabas pero Potro volvió a decir eh no se les olvide porque a mí ya estaba pero estaba en el cajón del archivero es la verdad en una hoja que le dieron vuelta y gracias a este señor vengo y yo venía por dos semanas me prestaste tu depa y esas dos semanas se convirtieron en catorce o quince semanas y lo hiciste cabrón wey le fue muy bien le fue muy bien al gualuche en guerreros sí me gustó mucho ese proyecto me esforcé bastante pero sí te tengo que decir que siempre cuando uno actúa de corazón porque me decía mi raza ya eh wey pues te llevaste todo el hate de Potro y siempre he dicho no solo me llevé el hate también me llevé una amistad y también me llevé que gracias a ser auténtico se me abrieron más puertas tú tal vez crees que se te cerraron muchas pues en este caso a lo mejor se me cerraron puertas pues se abrió ventanas claro y nos metemos por la ventana y nos metimos por la ventana a duras penas cabía wey no pero wey ahí me empezaste a bajar cabroncísimo no estoy ignorando estoy poniéndole parquímetro ok tensa pausa parquímetro pausa parquímetro ahí voy pero está ahí él no pasa nada pero bueno públicamente tengo que agradecértelo ya sé que te lo dije por teléfono no 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 y no me tienes que agradecer nada wey sabes que lo hago de corazón y yo en lo que siempre pueda sumar a mis amigos wey lo voy a hacer y si los puedo recomendar en algo siempre lo voy a hacer wey siempre van a ser una prioridad pero es bonito decir gracias wey o sea también es claro a mí a veces se nos olvida porque yo lo he hecho muchas veces hablando bien de ti o hablando bien de quien quiero nunca recibes el eh wey gracias por esto hoy si te lo digo gracias wey porque tal vez a ti se te han abierto muchas puertas porque alguien allá afuera también ha hablado bien de ti no sabes si no quien sabe porque normalmente yo siempre he tenido la etiqueta y el el prejuicio de puta es el villano es el tal es el tal pero bueno es el el rol y el papel que me toca jugar wey y detrás de eso siempre hay gente que sabe cual es la verdad y sabe que soy un extraordinario profesional en todo lo que hago y que vuelvo a ser lo mismo no a mí si me sorprendiste la verdad para bien para bien para muy bien o sea no pensé que me ibas a caer tan bien digo no te emociones no y es bien para entenderlo porque todos dicen me sorprendiste cómo te sorprendió si él ha hecho esto de tal cosa o ha hecho esto espérame wey antes de señalar acuérdense que tres dedos cuando señalas te señalan a ti ahora resulta que todos somos unos y castos inmaculados claro él se ha equivocado yo me he equivocado Jiménez se ha equivocado todos nos hemos equivocado pero dentro de los errores también es padre reconocer los aciertos wey y hoy en día no se hace y hoy en día también está chingón decir gracias wey tenemos un chingo de temas que nos que nos conciernen a todos claro o sea desde inseparables guerreros masterchef la isla digo y todo lo que vivimos por fuera en nosotros como amigos y como familia el mejor premio que les pudo haber pasado precisamente es Mateo mi bebé como es como llega Mateo en que momento llega Mateo como le das la noticia que sientes tu cabron porque yo yo fui el primero que le enseñaron el primero el video el día el día que me enteré el día que me dijiste el día que me dijiste ese día teníamos comida con potro justo fue muy raro cuando la primera vez que me embarazo la forma en que yo le digo a Wally pues obviamente es la primera vez que él se entera que va a ser papá en su vida o sea es una reacción sí sí natural mágica eso no va a volver nunca va a volver a pasar igual irrepetible jamás sí es la verdad nunca y cuando le digo a Mateo obviamente brincó como loco pero luego luego fue como un respira a ver mi amor ok como que no me quiero ilusionar exacto y yo lo conozco más que él emocionarse no quería alterarse por mí sí como que sí mi amor como que puta madre que no pasa nada sí mi amor tú tranquila eso fue como muy rara me emocioné a mi tope pero en mi mente no lo expreses qué miedo porque mejor o sea sí exprésalo estamos felices pero hazte fuerte güey porque sé que las probabilidades siguen siendo complicadas entonces prepárate para ayudarla a que cualquier cosa te vea bien pero yo estaba muerto de miedo güey o sea de alegría pero a la vez muerto de miedo sí 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 aquí estamos quitando el amor la emoción estamos extasiados lo que se siente después de perder un bebé es pánico hoy es el único tema no me quiere ni mover que a mí tú sabes me hace llorar sí claro nada más tú dime algo acerca de tu hijo que viene en camino o de nuestro que perdimos y me que venga de tu dolor hacia acerca de un hijo a mí me destruye esa alegría que traíamos esa ilusión otra vez la fuimos llevando a la par de los días esa esa cita a la a la par de esa vez de las dos semanas digo los dos meses no te puedo explicar hermano vas a ir a la misma cita en la que te dijeron sí llegas con un miedo culero por fuera yo era jimanguey yo amor no va a pasar nada pero lo que hicimos lo justo lo que habíamos platicado hace ratito decidimos compartirlo dos tres días después dijimos rápido a nuestros amigos familias hasta fue por FaceTime estábamos en un bautizo de Chuyito el toro saludos a mi toro estamos en un bautizo y dijimos mi amor ya que lo quiero gritar al mundo siento demasiada felicidad pase lo que pase que la gente nos acompañe sí que manden buenas vibras y no va a cambiar lo que Dios nos va a mandar si lo contamos o no lo contamos o sea no va a pasar nada ha habido mucha gente que nos dice ah es que ya están embarazados y fue desde enero y fue sí que empiezan a sacar sus propias condiciones a ver señores nosotros hemos sido muy transparentes no tengo por qué mentir no les voy a contar ese día nos tardamos dos tres días porque queríamos hacer algo y como nos tocó viajar te dijimos a ti en la comida y al día siguiente nos fuimos al bautizo entonces decíamos ¿cómo lo armamos? así que Jimena no hay que contarlo tal cual no nace nos tomaron una foto ahí en el bautizo al día siguiente Chuy nos llevó a comer nos tomaron la foto y la subimos y lo compartimos pero la gente no porque entonces ya tenían tiempo entiendan señores y si viene otro niño niña cuate lo que venga en el momento que sepamos lo vamos a compartir porque hemos recibido más cariño y más amor en este tema que odio y hate entonces el día que fuimos a esa cita importante fue que oigan vamos llegando ya voy para allá o sea que nervio entonces la gente fue que no pura buena vibra venga como que se suben en tus sentimientos en tus emociones sí en buena energía para todo compara hasta el doctor que adoro Manuel un saludo se veía su cara güey porque si la última vez nos vio vivir esto fue el mismo doctor sí claro es que ahí el tema no es el doctor güey es que Dios te dice sí claro es que cuando toca toca el doc hizo su chamba se ha portado increíble buscamos de todas las formas no se logró en esta nos dio más apoyo nos dio más mentalmente nos empoderó pero sí también se veía preocupado porque al final del día ellos sienten pues cuántas personas no pasan por lo mismo literal es un milagro de la vida sí de hecho cuando le dije creo que estoy no Jimena tranquila please espérate unos 3 4 días ¿cuánto tienes de retraso? y yo hoy me dice please respira y yo es que ayer me puse peda siento o sea yo no tomo y me acuerdo que una noche antes probé unos belinis no sé si sabes que son belinis es como un ay me sorprende si tú eres de mundo yo no sé qué es eso es como un martini estoy inventando los expertos es algo de durazno pero es como un trago así muy muy en poca porción muy mariconcito súper como pulpa de durazno pero está rico algo así y te empedaste con belinis pues no me empedé pero levantaba feliz feliz me tomé unos 8 me acuerdo que me la literal abrí el ojo yo estoy embarazada llevaba ese día me tenía que bajar nunca nunca toma esa noche tomó y al día siguiente se hizo la prueba embarazada fue como le dije al doctor me siento fatal me dice no a ver relájate ni sabías y yo ok si es cierto si no sabes no pasa nada increíble Mateito llegó en un momento en un momento de nuestras vidas que otra vez un refresh vuelves a motivarte vuelves a ahora lo compartimos no lo compartimos ese es un súper tema güey si pues tienes que compartir el embarazo pero y cuando nazca lo subes no lo subes y viví un embarazo espectacular hay gente si te fue muy bien un embarazo espectacular yo no creía no sé si sea verdad no sé si sea mentira verdad que si si estás como muy contenta muy feliz vivir un embarazo muy así alterado dicen que el bebé sale muy sonriente con razón y así por eso Mateito pero cuando lo veo a él y lo veo realmente ser un niño tan feliz digo mi amor no sé que estamos haciendo bien no o sea no sé no sé cómo se sienten ustedes de ser papás ya cuando lo viste por primera vez es el regalo más grande que uno puede lo más puede tener hoy comprendo ya muchas cosas de por qué entonces nuestros papás hacían o dejaban de hacer por nosotros que realmente ¿cuáles son esos veintes que te han caído? el veinte que no hay amor más grande que dicen sí yo hoy te puedo decir mi esposa es mi prioridad porque yo quiero que ella esté a lo largo de mi vida pero yo sé que el amor nuestro junto hizo eso güey o sea es el cúmulo de amor de ambos expresado a mí me trauma eso o sea ver a Mateo o sea yo volteé a ver a Mateo y digo es lo que más amo en mi vida ya está más alto que Wally es lo que más ya usa mi ropa es lo que más amo en mi vida pero es la mitad del amor de mi vida entonces dices güey o sea es mío mira es bien extraño hermano porque yo te puedo decir es mi todo pero yo sé que como hombre no pues no salió de mí güey en el caso de tu esposa sé aunque me diga que no ¿sufriste en el embarazón? yo no güey yo no pero sé que es su todo güey o sea sé que yo ya pasé a estar en otro en otro plano sí y va a haber gente que diga está mal porque primero tu esposo el amor que yo veo de mi esposa hacia mi hijo en sus ojos en su forma sé que no existe güey sé que ese es puro al 100% sé que si no te pueden dar celos de haberte sentido desplazado hay gente que sí güey he estado leyendo que hay gente que sí empieza a sentirse como yo sí le he dicho aquí estoy y a veces es oye ya llegué es bien importante como pareja porque como mamá primeriza o sea Mateo no te das cuenta que le estás dando a tu hijo el 150% y yo que trabajo en la mañana yo llego y quiero estar con él 100% pero pues también llega mi esposo en la tarde y es de oye tócame tócame ese es otro tema cariísame no pues se te olvida pues tienes no sí suéltalo suéltalo no 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 o sea que se te olvida prácticamente que está también tu esposo ahí dale el consejo porque compa sí aconsejeme tengo que dar el consejo a Fer aquí está o sea Fer te está escuchando ah Fer oye no que real como mamás le quieres dar a tu hijo el 150% pero le puedes dar el 99% y mínimo un por ciento dáselo y para mí al menos yo siempre le he dicho feliz porque también una de las cosas que más amo es él entonces mientras no yo siempre le he dicho mientras yo no me sienta como relegado relegado no a mí involúcrame yo feliz de convivir jugando con Mateo los tres ahí ya me sentí pero qué pasa digo falta mucho para eso pero qué pasa cuando los hijos se vayan vamos a estar bien alejados sí a lo mejor va a decir ay sí pues qué padre trata Mateo ay qué emoción están enamorados vamos a comer todos vamos pero luego cuando nos dejen vamos a voltearnos a ver de qué cómo te llamabas o qué pasa sí oye compa nos podemos alejar compa y si te aviso porque tú no sabes cómo ahorita tú y Fer lo han platicado y así en podcast que pues intentan en cualquier momento ocasión lugar y circunstancia darse cariño claro mi querido Valusia bueno ya me huyen cuando cuando nazca la criatura no sabemos cómo le vaya a ir a Fer en el aspecto de si tenga ganas si está cansada no yo creo que güey bueno señores sensación tú crees no sabemos qué va a pasar ojalá que sí pero si no para que puedan empezar a dialogar lo de una vez a la semana una vez una vez al mes una manualidad abajo de la sabanita un origami con la de cuero eso está bien sí güey que de perdido lo platiquen para que no se pierdan o sea nosotros teníamos desde novios un día a la semana nuestro que era cenar aunque sea en la casa comer platicar hacer un postre juntos aunque yo no cocino nada ella sí poquita pero sí pero que no se pierda eso porque empezamos ahora a dedicarle todo a los hijos y nos incluimos que a veces empiezas a a dejarte como pareja y hemos tratado les repito cuando dicen ah es que a ustedes nos gustaría y nos encantaría tener esa relación hay broncas se pelea se discute me regañan por salir a ti también sí güey no te regaño por salir no por llegar acuérralo por favor no es más no entramos en detalles no 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 queramos entrar por salir si fuera eso no bueno pero que entiendan que somos una pareja común y corriente más corriente que común en el buen sentido intentamos compartir las alegrías las tristezas no siempre más que cuando son grandes pero así es así es la realidad y por más que vean en las redes jajaja jejeje sí tenemos días buenos días malos días excelentes días de todo normal como todos normal oigan pues güey no o sea de verdad necesitamos hacer una segunda parte con ustedes güey porque faltan muchas cosas por platicar pero yo quiero agradecerles por haber venido al potrero por ser tan buenos amigos y porque yo sé que que para Wally es muy importante el tema de que lo busque hay veces que yo no soy tan atento en el sentido de procurar a las amistades porque hay veces que las doy por hecho pero sabes perfectamente que eres mi hermano cabrón los quiero de verdad mucho y de verdad mil mil gracias por haber venido jime wally pero si procura los quiero ser triunfantes muchísimas gracias pero si procura la neta no potrero gracias por invitarnos te queremos si gracias por invitarnos mucho éxito en todo lo que hagas y como si ya te quiero ver de papá y les vamos a enseñar cositas ahí de cuando se conozca a mateo y luciano y todo van a ser amiguis van a ser amiguis pero bueno se van a ir de jarra juntos nos vamos a echar en los delinis chicos nos vamos nos vamos nos vamos adiós pitaya